Con nuestro crédito directo podrás invertir en un terreno premium en Querétaro, sin revisión de muro y sin comprobante de ingresos. Tenemos lotes habitacionales desde 112 hasta 300 metros y lotes comerciales desde 800 hasta 20 mil metros e inclusive macrolotes. Todos los desarrollos de Ciudad Madera tienen increíbles amenidades. Family Club o Club Deportivo con alberca, cachosoteadero, cachas de tenis, sports bag, asadores, increíbles áreas verdes, entre otros. Con tan solo 5 mil pesos puedes apartar tu terreno, ya sea de entrega inmediata o en preventa. Hay cuatro desarrollos con ubicaciones estratégicas en Querétaro. Ciudad Maderas Corregidor ha conectado a las zonas industriales del partido. Ciudad Maderas Bosque es en un increíble torno natural, a tan solo unos minutos de avenida con su cliente. Ciudad Maderas Norte en la zona de Cipito Universidad, es la zona norte de Querétaro, hoy por hoy la más bonita. Y el más reciente lanzamiento, Ciudad Maderas Hacienda, a tan solo 2.5 kilómetros de libramiento norponiente. Aprovecha hasta 36 meses sin intereses y sin penalización por pagos anticipados o liquidar tu terreno. La calidad de vida, seguridad, educación y todo el desarrollo que se vive hoy en Querétaro está disponible para ti con nuestros terrenos en Ciudad Maderas. Agenda hoy una cita y conoce cómo puedes invertir desde 2 mil pesos mensuales.